Este, así como se habló del plagio de la señora Yasmín, espérense porque seguro López Dóriga y Lore de Mola, ¿cómo se llama el intelectual orgánico? El ayudante de Krause. Guillermo Echegida. Echegida, todos esos van ahora a hablar sobre el tema. Espérense, hoy o mañana, espérense porque no tarda, se toca el tema, ¿no? ¿Cómo se llama la señora Dreser? Sí, todos, todos esos, o a lo mejor a la RAC, o no han dicho nada. No. ¿No? No. Ah, pero no, es que todavía es nuevo. Ni en las primeras planas. No tarda ahí. Ah, y en el Reforma también. Sí. ¿Eh? De su casa roja. Sí sabía. No, pero... No, del plagio. No, del plagio apenas fue ayer. Ah, es ayer, ah, no, espérate. No hay que comer ansias. O sea, este, ahí viene toda la información. Seguro, segurísimo. Pero yo no puedo hablar de eso. Tómala, ahí te hablan, Xochitl. Pero de lo que sí puede hablar el presidente es de lo que sucede en el Poder Judicial. Escuche usted lo que dijo el mandatario nacional, porque urge, urge una reforma al Poder Judicial. Pero es lo que está sucediendo, en general, en el Poder Judicial. Por eso es importante la reforma al Poder Judicial. Porque sí, hemos avanzado mucho en la transformación, pero el Poder Judicial se quedó en la época de Salinas y de Diego. Se quedó en la época de Salinas y de Diego, porque el Poder Judicial fue moneda de cambio cuando hicieron el enjuague PRI-PAN. Entonces, acuérdense que Cedillo nombró de procurador a un panista, Lozano Gracia. Y ahí estaba Diego, de asesor de Lozano Gracia. No formal, ¿eh? Pero ahí estaba sentado, me consta, junto a Lozano Gracia. Y él era el que resolvía todo, siendo procurador, Lozano Gracia con Cedillo. Pero no sólo fue la Procuraduría. Fueron jueces, magistrados, ministros, de todo. Entonces, eso está intacto, se ha mantenido inalterable. Se requiere una renovación tajante. Y eso solamente se puede hacer si el pueblo de México lo decide. Y el procedimiento no es tan complicado. Es dejarle al pueblo la elección de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Que es el pueblo el que los elija. Así como el pueblo elige a los presidentes municipales. A los diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores. Presidente de la República. Así como se elige a los representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Que se elija también a quienes representan el Poder Judicial. Y eso va a ayudar mucho. Porque los cambios son necesarios. Más cuando hay mucho tiempo manejando una política. Cuando ya están anquilosados estos organismos. Hace falta. Ventilarlos, reformarlos. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente. Me llamaba mucho la atención y además me gustaba. Porque hablaba del combate a la corrupción. En el Poder Judicial. No había yo escuchado eso. Incluso habló. De los problemas de nepotismo que había en el Poder Judicial. Y de otros vicios. Pero no se avanzó. Pero sí hubo el intento de llevar a cabo una reforma. ¿Y por qué no se avanzó, presidente? Nosotros también quisimos. Ya lo expliqué. Sin desaparecer a los que estaban. O quitarlos y poner a otros. Como lo hizo Cedillo. Pensamos que, como me tocaba proponer a tres o a cuatro. Que yo cuidara de que fuesen gentes íntegras, ¿no? Rectas. Y que de esa manera iba a haber una correlación de fuerzas favorable a los intereses del pueblo. Y que desde la corte se podían dar los cambios. En el caso de toda la estructura del Poder Judicial. Incluyendo al Consejo de la Judicatura. Que es el que se encarga de vigilar el recto proceder de jueces y magistrados. Pero fracasamos. Porque los que propusimos de cuatro, dos. Este... Se fueron al bloque conservador. Así es. Y entonces ya quedaron dos que han actuado con más apego a lo que debe ser la transformación del país. Pero minoría. Los mayoritean. Entonces, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se evita la corrupción en el Poder Judicial que impera, que predomina? Pues el único remedio es la democracia. Es el pueblo el que renueve el Poder Judicial. No quiere decir que sea perfecto el método. Pero es lo mejor. No hay nada mejor que la democracia. O eso. Para decirlo de otra manera. Lo menos malo. Entonces, si queremos tener un Poder Judicial. Porque no es un asunto sencillo. Es complejo. Por los intereses. Por los intereses. Aquí. Porque... Dijimos basta. Y... Resistimos. Y aguantamos. Y... No nos moverán. Llueve, truene o relampaguee. Y así hemos avanzado. Y también se ha avanzado en el Legislativo. Pero en el Judicial. Nada. Al contrario. Ha habido retrocesos. Imagínense. Que le otorgan amparos a presuntos delincuentes. A diestra y siniestra. Que protegen a potentados. Le liberan las cuentas a la esposa de García Luna. El mismo día. Que están juzgando en Nueva York. A García Luna. Que nombran. Como el encargado de la oficina. De la presidenta. De la Suprema Corte de Justicia. A uno de los hombres más cercanos a García Luna. No, pues sí está mal. O sea... Ofrezco disculpas, ¿no? Por las molestias que pueda causar. Lo que estoy diciendo. Pero no me puedo quedar callado. También no se deberían de quedar calladas. Las organizaciones de abogados. Los colegios de abogados. Las barras. Entonces, ¿dónde está? El derecho. Desde el aire. En 360 grados. Con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos. Con la mayor tecnología. Pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.